En el agua, está en el borde entonces de la piscina. En el borde compañeras, venimos de la denuncia, pero miren, 24 grados de temperatura, estamos en Puente Piedra y que envidia, de verdad que envidia sana si existe ese término y es válido de ver a estos chicos acá en Puente Piedra, venir a este club acuático desde tempranas horas, miren, de las 7 de la mañana, se están refrescando en la piscina, estamos en este club acuático llamado Villa Chepita Royal en Puente Piedra, donde ya se están refrescando este sitio que tiene 3 piscinas y creo que van a estrenar, dicen, el primer, cuidado con el delfín, el primer tobogán con luces LED en todo el Perú, no solo en Lima Norte, sino también en todo el Perú, y aquí he encontrado competencia, estoy con Flash y con Superman, ¿cómo están chicos? Todo bien, todo bien, todos activadores, animadores, ¿qué tal? Buenos días para toda la gente que nos ve en vivo, somos los animadores oficiales de Chepita Royal, mi nombre es los oficiales, la musculatura que tienen no es oficial, es chambiada, es pichicateada. Vamos a caminar, ¿qué encontramos acá? Tres piscinas, ¿verdad? Encontramos tres piscinas y un parque acuático y la novedad, que ya está paralizando todo Lima y el Perú, el primer tobogán LED en el Perú. O sea, ¿podemos subir ya al tobogán LED? Estamos ya ultimando detalles porque el día sábado es la gran inauguración, miran, los muchachos están trabajando. ¿Cómo es eso de tobogán LED? O sea, es un tobogán obviamente con una muy buena altura, ¿cuánto tiene de alto? Esto de alto tiene un aproximado de 25 metros, 25 metros. Se emboca esta piscina, pero ¿y el LED dónde va? ¿Se ve de noche? No, 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 dentro de la piscina, como es oscuro, dentro del tobogán tiene unas tiras LED. ¿Ya te han metido flan? Ah, ok, es todo oscuro. Da miedo, da miedo, da miedo. Es una sensación única, es una sensación única y además está bien bonito para que la gente pueda tener una nueva experiencia en lo que es tobogán. Acá en este club, ¿qué hay de lunes a viernes y qué hay los sábados y domingos? Mira, te comento, de lunes a viernes pueden venir con toda la familia. Nosotros estamos siempre haciendo concursos, activando, regalando muchas cosas, entradas, comida, un montón de cosas. Y los días domingos son los conciertos. Los conciertos juegan mucho con el público. Hay salvavidas también, Fátima y Alicia, para salvaguardar la integridad de las personas que se meten a las piscinas. Sí, sí, correcto. Nosotros somos una de las pocas piscinas, por no decir la única, que cuenta con más de 20 salvavidas. Entonces, en nuestras diferentes piscinas y todos son con licencia, ¿no? O sea, no son de cualquier... Ustedes hablan de tanto tú como Flash, que lo veo un poco temeroso, Flash, con todo y traje de esponjas de que le meten a la agua. A él le gusta el agua. Está hiperactivo, Flash. ¿Qué dices, Flash? ¿Cómo dices? El parque acuático está renovado, hemos creado los balnes, todo es excelente para que vengan los niños. ¿Así te metes en la piscina? Claro, prácticamente rapidito. A ver, a ver. Es parte, es parte. A ver, ¿te vas a meter así, Flash? Por acá, voy a caer. A ver, va a caer por acá. Envido, claro. Estos dos chicos están un poco locos, ¿sabes? Están un poco locos, pero así animan al público que viene a Lima Norte con todo y traje, se metió. Se metió con todo y traje. Es más, si puedes ver, si puedes ponchar la cámara, allá tenemos en nuestro parque acuático la gran atracción que es el balde pirata, donde se va llenando, los chicos normalmente se ponen. Están teniendo el agua. Y de ahí te mete una vallada. Para cerrar este enlace que está súper divertido, ¿cuánto es la entrada, cuánto es el costo de lunes a domingo? Mira, la entrada está a 30 soles, un precio accesible para todas las familias y los niños 25 soles, ¿no? Aparte de que los cumpleaños se están... ¡Qué rico se ve esto! ¡Qué rico se ve esto! Pati y Malicia, a todo nuestro público de Lima Norte, pueden venir acá a Puente Piedra y pasar un refrescante momento de lunes a domingo. Adelante con ustedes. Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias por esta alternativa para tanto calor. Las familias siempre buscamos un lugar donde podamos, ¿no es cierto?, divertirnos donde los chicos también la pasen súper bien. Y ahí está, mira tú, esta alternativa de piscinas.